A ver, esto no nos está llevando a ningún lado. Te voy a preguntar todo de nuevo y por última vez. ¿Por qué firmaste vos la escritura de compra del taller? Yo no firmé nada. Los hermanos no se llaman Morales. ¿Cómo es el apellido? Pinzón. Los hermanos Pinzón. Se me está acabando la paciencia. Decime quiénes son y por qué compraron el taller. Hablá o voy a tener que hacer algo que no quiero hacer. Está bien. Te lo voy a decir, pero vos me tenés que prometer algo. Y hay algo que no estás entendiendo. Yo no te tengo que prometer nada, vos. Prometeme que no le vas a decir a Leo, por favor, que yo los traicioné. Prometemelo. Ok. Te lo prometo. Ahora hablá. ¿Cuál es el apellido de los hermanos? Barros Esqueloto. Los hermanos Barros Esqueloto. ¿Sos gracioso? Tengo una presa. No es cierto. Hice una cosa. A vos te quedan dos opciones. O me decís lo que quiero escuchar, o los muchachos acá se van a encargar de que nunca más puedas hablar, ni comer, ni respirar. No sé si soy claro. Clarísimo. Entonces... Entonces... No hay trato. Me vas a tener que matar. Eso no es problema. No. ¡Ugh!